Listo. Muy buenos días para todas y para todos. Les saludamos desde la Facultad de Ciencias Sociales y Humanas de la Universidad de Antioquia. Nos encontramos hoy en el espacio de la virtualidad, pero trabajando desde casa para hacer posible el proyecto de educación superior Universidad de Antioquia. Esta reunión es convocada para dar cuenta del informe de gestión en rendición de cuentas de la vigencia 2020 de la Facultad de Ciencias Sociales y Humanas. La rendición de cuentas es un espacio permanente de interlocución que se hace entre las instancias directivas de la universidad y los servidores públicos con la ciudadanía en general. Eso implica que diseñemos desde la virtualidad una cantidad de estrategias como estas para poder allegar a todos los ciudadanos y a la comunidad académica cuáles fueron los resultados, la gestión y el cumplimiento del plan de acción que durante la vigencia 2020 logró la Facultad de Ciencias Sociales y Humanas. La rendición de cuentas es además una herramienta que da y posibilita el fortalecimiento de la transparencia del sector público y la Universidad de Antioquia que hace parte de ese aspecto del sector público. Además fortalece la responsabilidad de quienes gobiernan y el acceso a la información de manera libre. Es por ello que hemos propuesto, además de este espacio, unos encuentros que se hacen a través de las distintas herramientas que ponemos a disposición de la ciudadanía, como han sido la disponibilidad de los informes de gestión en la página web, a través de los distintos medios y canales que tenemos a disposición de manera institucional, como es este, el canal de YouTube, el canal de Facebook y otros que ponemos a su disposición para que posteriormente también puedan seguir descargando este informe de rendición de cuentas. Adicionalmente, para dar cumplimiento a la ley en lo que respecta a la transparencia, este evento fue antes promocionado y publicado para que las personas tuvieran acceso de manera libre y directa a la información que hoy tenemos a disposición. Sin embargo, si las personas tienen preguntas durante este momento de rendición de cuentas a través del canal de YouTube, estaremos recogiendo todas las preguntas, peticiones y sugerencias que ustedes tengan a bien realizar durante este momento de audiencia. Se pueden escribir a través del chat y en el último momento que tendremos de esta rendición de cuentas, se hará entonces la aclaración y se responderán esas debidas preguntas. Por tal razón, les explico, esta rendición de cuentas tiene tres momentos específicos. Durante la primera vamos a tener un resumen audiovisual de lo que ha sido la gestión 2020 de la Facultad de Ciencias Sociales y Humanas. En un segundo momento, el señor decano de la Facultad, John Mario Muñoz Lópera, hará una presentación mucho más detallada de lo que son los logros que se hicieron durante el 2020. Y ello acompañado del consejo de la Facultad que lo acompaña en este proceso de rendición de cuentas. Y un tercer momento será efectivamente responder las preguntas que a bien nos alleguen a través del canal de YouTube, que serán respondidas obviamente por el decano y por el consejo, si así a bien se tiene. Los invito entonces a continuación para que demos comienzo y veamos el video que resume la gestión del 2020 durante un año que ha sido un año de retos, un año en el cual hemos tenido que ajustarnos a las necesidades de los tiempos, pero que además nos ha permitido dinamizar y llevar nuestro proyecto educativo superior de una manera distinta y tratándonos de adaptar precisamente a todas las condiciones que nos ha obligado la pandemia por el COVID-19. Los invito entonces a que veamos el video resumen de la gestión 2020 de la Facultad de Ciencias Sociales y Humanas de la Universidad de Antioquia. La Facultad de Ciencias Sociales y Humanas de la Universidad de Antioquia orientó su quehacer durante el año 2020 al cumplimiento de su plan de acción, revisado y adaptado a la coyuntura de la pandemia por el COVID-19, que obligó a desarrollar todas las actividades de docencia, investigación y extensión desde la virtualidad y en los entornos propios de casa de cada uno de los docentes, estudiantes y personal administrativo. A pesar de la complejidad que ello supuso y de los limitantes tanto físicos como humanos, toda nuestra comunidad académica dispuso su mayor potencial intelectual y patrimonial al servicio de la universidad para cumplir con su misión primera de tener al alma mater abierta y funcionando, para crear, desarrollar, conservar, transmitir y utilizar el conocimiento en la solución, con independencia de los problemas y necesidades locales, regionales y nacionales, y poder cumplir el resto de objetivos misionales de manera rigurosa. Por ello, logramos en esta vigencia que cada acción se convirtiera en un reto para ejecutar en equipo, con mayor cohesión, participación, solidaridad y humanismo, propiciando nuevas maneras de allegar el conocimiento y mejorando los vínculos y los compromisos con la sociedad, entregándole soluciones y un conocimiento útil y pragmático en tiempos de extrema necesidad social. Tiendo la docencia la misión primera del quehacer universitario, la facultad contribuyó a la formación superior de 3.254 estudiantes matriculados, tanto en la sede de Medellín como en las regiones, en los programas de pregrado de Antropología, Historia, Psicología, Sociología y Trabajo Social, entregando a la sociedad 244 graduandos profesionales en el año 2020. Asimismo, en el marco de la docencia con calidad, se adelantaron los procesos de reacreditación de los programas de Historia y Trabajo Social y se comenzó el proceso de transformación curricular de los pregrados de Sociología y Trabajo Social en los que ya se adelantaron los respectivos procesos autorizados para su avance. Durante la vigencia, logramos la apertura de nuevas cohortes para algunos de los posgrados de la facultad con una recepción sin precedentes, a pesar de su ofrecimiento subgéneris desde la virtualidad. El número de inscritos y matriculados aumentó en el Doctorado de Ciencias Sociales y en la Maestría en Intervención Social, dando un balance para la vigencia muy positivo. Un importante logro para la vigencia 2020 fue aunar el esfuerzo solidario en la docencia, creando e implementando la iniciativa Plan Padrino Madrina, desde la cual se gestionaron la recolección y entrega de donaciones económicas por parte de docentes, estudiantes, egresados y empleados de la facultad a estudiantes que estuvieron pasando por dificultades económicas. Durante la ejecución del programa, se lograron gestionar más de 496 apoyos económicos para 177 estudiantes de la Facultad de Ciencias Sociales Humanas. Aunque se propuso un aporte de 100 mil pesos, en algunos casos los padrinos y madrinas brindaron un apoyo por una suma superior. En total, se lograron gestionar apoyos por un valor superior a los 55 millones de pesos. Los apoyos del Plan Padrino Madrina permitieron propiciar unas condiciones mínimas para que los estudiantes pudieran continuar con su proceso formativo. Estos apoyos gestionados permitieron que en muchos casos los estudiantes compraran alimentos o medicamentos, pagaran servicios y arriendos o adquirieran un pasaje para regresar a sus lugares de origen, contribuyendo así a mitigar la deserción estudiantil por factores económicos y a acortar las brechas de desigualdad social que se han manifestado con mayor crudeza durante la contingencia de la pandemia que ha ocasionado el COVID-19. La facultad enfatiza en el ámbito de la investigación el objetivo de contribuir en la sociedad generando reflexión, análisis, comprensión e interpretación sobre múltiples desafíos, por medio de la lectura crítica propositiva de la realidad en las diferentes dimensiones del desarrollo y desde el trabajo transdisciplinar en perspectiva histórica actual, brindando orientaciones de futuro a nivel local, regional, nacional e internacional. Por ello, una meta fundamental en la vigencia 2020 fue fortalecer el Centro de Investigaciones Sociales y Humanas CIS, desde el cual se lograron varios premios a la investigación de carácter relevante. En ese mismo horizonte, durante el 2020, profundizamos en la consolidación del Fondo Editorial de la Facultad, que llegó a sus cinco años. El fondo surgió como una iniciativa para mejorar la comunicación entre los investigadores e investigadoras de la facultad y la sociedad, también como una alternativa que permitiera apoyar los procesos de la editorial universitaria y cualificar las formas de comunicación de los docentes. Después de cinco años, algunos libros han sido premiados a nivel nacional. Los docentes han empezado a ser invitados a presentar sus libros internacionalmente y sus contenidos demandados por diferentes públicos. El último lanzamiento, Polifonía para pensar una pandemia, es nuestro último aporte más significativo e intencional para dar sentido a los últimos hechos devastadores desde lo que piensan los docentes, no solamente de la Facultad de Ciencias Sociales y Humanas, sino desde distintos ámbitos de la universidad y la sociedad. Durante los cinco años se han publicado 35 libros en temas como diversidad de género, desarrollo urbano, historia de la región, conflicto, diversidades étnicas, psicología clínica, entre otros temas que ayudan a comprender mejor los problemas sociales contemporáneos y actuales. Se han realizado nueve coediciones con siete instituciones nacionales diferentes, lo que implica un trabajo cooperativo en la difusión de conocimiento para ampliar sus alcances. De los 35 títulos, nueve se han puesto en acceso abierto como un piloto para pensar en la proyección de la ciencia abierta a la sociedad desde la Facultad de Ciencias Sociales y Humanas. El fondo ha logrado consolidar un programa de divulgación y apropiación social del conocimiento a través de estrategias como la elaboración de reseñas de autor y lanzamientos que se ponen a disposición en redes sociales como YouTube. Se hace una comunicación constante con diferentes públicos a través de Facebook. Se promueven diferentes eventos académicos abiertos al público en espacios como la fiesta del libro en Medellín o de país en país de la Universidad de Antioquia, así como actividades puntuales. Asimismo, los libros de acceso abierto no solo se ponen a disposición en el repositorio institucional, sino también en plataformas como la de Libros Abiertos de la CLACSO. La universidad como espacio social y político se pregunta por temas que trascienden lo estrictamente académico desde el eje misional de la extensión y que se concretan o materializan en las relaciones con instituciones del sector público, privado y con organizaciones de la sociedad civil, ejecutando iniciativas como es el Banco Universitario de Programas y Proyectos que promueve la articulación entre la universidad y la sociedad, fortaleciendo la capacidad de comunidades e instituciones para gestionar de manera creativa soluciones a problemas concretos que revierten en el mejoramiento de la calidad de vida de la población y en el desarrollo territorial. En la convocatoria BUPE 2020, resignificación de la presencia de la universidad en los territorios como aporte a la construcción de paz, la Facultad de Ciencias Sociales Humanas participó con la formulación de ocho proyectos, en los cuales, además de la articulación de toda la comunidad académica de la facultad, docentes, estudiantes, egresados, empleados administrativos y grupos de investigación, se dio la participación de 19 organizaciones sociales y comunitarias en la formulación de los proyectos. Es de destacar la capacidad y los acumulados de la facultad en el relacionamiento con organizaciones en los distintos territorios. También su capacidad en la implementación de metodologías participativas que vinculan a las comunidades en la formulación de los proyectos, constituyéndose lo metodológico en un asunto de tipo político que permite aportar a la construcción de apuestas con los actores del territorio. Lo ejecutado en la convocatoria BUPE 2020 revierte para la facultad en la formulación de ocho proyectos, de los cuales cinco hicieron parte de la lista de proyectos elegibles y tres de ellos integraron el listado de 12 de los proyectos que serán financiados, convirtiendo a la facultad en la unidad académica con mayor número de proyectos presentados y financiados. Fruto de la experiencia en los procesos de relacionamiento de la facultad, se destacaron en el 2020 dos importantes proyectos en los cuales se participó. El primero, el Plan de Desarrollo Municipal Medellín Futuro 2020-2023, liderado por la Facultad de Ciencias Sociales y Humanas y la Dirección de Planeación y Desarrollo Institucional de la Universidad de Antioquia, en conjunto con la Universidad Nacional. Este plan de desarrollo fue catalogado como uno de los planes más participativos en la historia de Medellín. El proyecto contó con la participación de 95 personas para su formulación, entre docentes, técnicos, profesionales e investigadores, que trabajaron en diferentes etapas, involucrando a la ciudadanía permanentemente, al Consejo Territorial de Planeación y al Consejo Municipal, permitiendo la estructuración del Plan de Desarrollo de Medellín Futuro. Nuestro acompañamiento académico, investigativo y de proyección social se ha visto reflejado en el documento elaborado, que contiene la construcción de significativos contenidos en la noción Medellín Futuro, la definición de enfoques que orienta la conceptualización, los abordajes y las acciones, así como el diagnóstico integral de la ciudad y la determinación de las cinco líneas estratégicas con sus correspondientes componentes y programas y el capítulo financiero. El segundo proyecto destacado es la Encuesta de Calidad de Vida de Medellín, que ha sido un instrumento fundamental para el diseño y el seguimiento de la política pública de la ciudad y se ha constituido como una fuente de datos amplia para la medición de indicadores de calidad de vida de los habitantes de Medellín. El proyecto se desarrolló mediante un convenio interadministrativo entre el municipio de Medellín y la Facultad de Ciencias Sociales y Humanas a través del Centro de Estudios de Opinión Consejo, adscrito al Departamento de Sociología. La facultad llevó a cabo significativos procesos de avance en su plan de acción, a pesar de las evidentes dificultades que supone el trabajo en contingencia. Enfatizó su proyecto de acercar el conocimiento a la sociedad, producto del trabajo reflexivo e investigativo de su comunidad académica, maximizando sus esfuerzos de comunicación para garantizar que la producción en los tres ejes misionales de docencia, investigación y extensión se difundieran, divulgaran, promocionaran y finalmente se incentivara la apropiación social del conocimiento, con cerca de 73 encuentros académicos de tipo nacional e internacional. Adicionalmente, la facultad ejecutó dos estrategias sonoras de alto alcance con la creación del programa para podcasts del Centro de Estudios de Género, denominado Género al Debate, que emitió 43 programas en audio. Asimismo, desarrolló y produjo el programa de radio A Ciencia Abierta, con un total de 30 emisiones, con una periodicidad semanal en la emisora cultural Universidad de Antioquia y en podcasts e-books, fortaleciendo la estrategia La Facultad Le Habla a la Región y al País. Que complementa la estrategia audiovisual La Facultad Piensa al País y a Latinoamérica, con la entrega de 52 piezas audiovisuales durante el 2020. Apoyaron todas estas acciones los boletines para cada eje misional, actualizados y circulantes en los distintos medios con los que cuenta la Facultad. Con ellos se alcanzaron más de 16.000 suscripciones en el universo de sus plataformas y una participación en sus diversos eventos y actividades cercano a los 26.000 asistentes que, de forma directa, acudieron a los eventos en vivo a través de las plataformas virtuales. A pesar de que el tema principal de atención mediática en el 2020 fue la salud, la Facultad logró generar una visibilidad de la universidad con temas sociales en sus seis disciplinas, con más de 20 temas noticiosos en radio, televisión, prensa e internet que equivaldrían a una gestión de 310 millones de pesos representados en Free Press. Avanzando propositivamente en varias de las metas del Plan de Acción, la Facultad logró la primera fase de adecuación en infraestructura, con 129 m2 de su bloque, renovando, entre otros sitios, el centro de documentación de la Facultad. Finalmente, en su propósito de ordenar, sanear e incrementar las finanzas, la Facultad implementó el PEP, Plan Estructurado del Proyecto, para facilitar la obtención de información por cada convenio, obtener un costeo adecuado, efectuar un seguimiento y control de la evaluación de las actividades planificadas. Ello redundó en el logro de un resultado altamente positivo, a pesar de las dificultades de pandemia, y que fue evaluado de esta forma por parte de la Vicerrectoría Administrativa. Se detectó una situación presupuestal con buen cierre financiero, donde se aumentaron los ingresos, se redujeron los gastos, se disminuyó el déficit que traía de periodos anteriores y se obtuvo una disponibilidad efectiva acumulada positiva. El estado de la contratación y la cartera se determinó como eficiente, con un buen volumen de proyectos, un descalce reducido y un rigor contable de cobranza y pagos a proveedores al día, que le ha merecido a la Facultad ser modelo en toda la universidad por su cumplimiento. Por ello, los indicadores de gestión en extensión están en un indicador de proceso de mejora, que se traduce en una excelente gestión financiera y unos aportes a los resultados del plan de austeridad de la universidad muy organizados, que redujo gastos en fondos especiales y en fondos generales. Una facultad que continúa con un mayor compromiso y trabajo en su proyecto de educación superior, afrontando y generando nuevas ideas frente a los retos que los nuevos tiempos han impuesto, entregando el patrimonio más valioso con el que cuenta nuestra academia, el pensamiento y la reflexión intelectual al servicio de la sociedad, aún en momentos de contingencia y de mayor crisis. Este informe resumido que ustedes acaban de ver lo tendrán disponible en nuestra página web micrositio de la Facultad de Ciencias Sociales y Humanas y se complementa con lo que a continuación será la presentación en detalle que hará el decano de la Facultad, John Mario Muñoz Lopera, en compañía de su Consejo de Facultad. Presiden entonces esta rendición de cuentas el Consejo en Pleno y el decano John Mario Muñoz Lopera, a quien le cedemos la palabra para comenzar la presentación detallada de este informe de gestión. Muchas gracias, Diana. Un saludo para todos los que nos ven en este momento, estudiantes, profesores, el equipo administrativo y demás personas de la universidad y por fuera de la universidad que también les puede interesar este informe de gestión. Lo segundo, darle un agradecimiento muy profundo al Consejo de Facultad, a los coequiperos, sin el Consejo de Facultad, sin sus orientaciones, sin sus trabajos en cada unidad académica, en cada dirección o coordinación. Es imposible lograr los resultados que ya vieron en el video y que vamos a tratar de profundizar un poco más ahora. Así que sea este un momento para un reconocimiento y obviamente un reconocimiento muy especial, casi que la razón de ser de la universidad. Un reconocimiento para los profesores y profesoras que son finalmente quienes hacen que estas cifras sean lo que son, hacen que el proyecto misional de la universidad se materialice en una buena gestión. Hacen de su acervo académico, cultural, su compromiso ético y político, la razón de ser de la facultad. Así que, en esencia, es un agradecimiento a ustedes, profesoras y profesoras, por la labor que hacen y que han hecho y que seguirán haciendo seguramente muy bien. Son momentos muy difíciles. Creo que ninguno de nosotros en la historia de un momento de una pandemia como esta, de paso un homenaje a las personas y un abrazo muy fuerte a aquellos que perdieron sus familiares en la facultad. Perdimos varios familiares de nuestros profesores estudiantes, varios estudiantes. Y así que, para todos los que nos ven, para todos los que nos oyen, para aquellos que perdieron sus familiares por la COVID-19, un abrazo muy fuerte y muy sincero y nuestras condolencias como facultad, como equipo. Y sabemos que estuvimos apoyando en la medida de lo posible cada una de esas personas que subieron este problema tan complejo. Apoyando también a todos los que, de una u otra forma, esta pandemia le generó una incertidumbre y unos problemas, no solamente psicosociales, sino también económicos y demás. Así que, sea este momento para también decir que es necesario cuidarnos un poco más. Falta, dicen los epidemiólogos, una tercera ola que se puede hacer más fuerte después de Semana Santa. Así que, nos sobra reiterar y decirle que es necesario cuidarnos y cuidarnos más. Cuidarnos a nosotros y a los otros más. Para que pronto estemos en la universidad, creo, como anhelamos casi todos. Y ojalá sea en un par de meses que empecemos a evitar la universidad. Jorge, me pone la presentación, por favor. Y un agradecimiento muy profundo también al equipo administrativo, al equipo de comunicaciones, que vieron ya el video que se hizo, al equipo financiero que ha hecho un trabajo, creo que es muy disciplinado, tratando de que estemos al día en la parte financiera, en la facultad. Es histórico, la deuda que teníamos, es histórico, lo tenemos al día. Al equipo jurídico que siempre, cualquier revisión que llega, cualquier material, cualquier contrato, convenio, etcétera, siempre pasa por el equipo jurídico, al equipo de comunicaciones y medios que siempre están ayudando en lo que nosotros requerimos como facultad. A todos y a todas, muchas gracias. Y este informe de gestión es una obligación más que legal, ética y política, creo, de nosotros como funcionarios públicos, como personas que debemos de dar cuenta de lo que hacemos en este tránsito y en esta labor que nos encomendó la universidad y la sociedad. Pasamos, José, vamos a entonces a presentar un informe de gestión financiera y administrativa del 2020. Recuerden que es un año diferente, un año donde casi todo, digamos, dio un giro inesperado, pero a pesar de ello, como vieron en el informe y como vamos a ver en este informe particular, se logró una muy buena gestión. Aquí vamos a dar un informe de los, en realidad son tres ejes emisionales, pusimos un cuarto como la parte administrativa y financiera para diferenciar de cada uno, digamos, de los aspectos más sustanciales de la gestión. Jorge, pasamos. Entonces, en docencia, que es la razón, que es la fundamentación, digamos, de nuestra universidad, tuvimos en el 2020 3.254 estudiantes. Es muy bueno decir que la excepción bajó incluso, no era como tal vez habíamos esperado, que por la situación socioeconómica, la crisis emocional, el tránsito a las plataformas virtuales, iba a bajar aquí, ¿no? Creo que se sostuvo, incluso la lesión estuvo menor, al menos en el 2020, y esto posibilitó que tuviéramos 244 graduandos. Y tuviéramos esos graduandos en los cinco pregrados, los cinco pregrados de la facultad, tres especializaciones, seis maestrías y dos doctorados. Y tuvimos también un, digamos, una calidad y una propuesta de acreditación, de respetación de los programas, al 31 de diciembre del 2020, del 100% y un 20% de programas reacreditados. Esa labor, obviamente, es una labor que se venía haciendo desde años anteriores y estaba en manos de cada uno de los coordinadores de la reacreditación de los programas y de lo que es, obviamente, su equipo de trabajo. Ahora, continuamos con la siguiente. Aquí ya hay una información mucho más discriminada, más específica sobre cada uno de los departamentos en relación a los admitidos. Por ejemplo, en la antropología tuvimos en el 2021 53 admitidos. En el 2022, por razones que ya conocen, no tuvimos admitidos porque el examen de admisión se postergó. Apenas se logró ahora los admitidos que empezamos clase ya en los próximos días. Tuvimos matriculados en el caso de antropología de Medellín 472, tuvimos en el 2021-31 y tuvimos, digamos, una población graduanda muy alta en la antropología en el primer semestre del 2020-28. En la historia, igual tuvimos admitidos 50, por las mismas razones no hubo admitidos, matriculados 338 y tuvimos graduados 18. En psicología, en psicología siempre emitimos más, digamos, estudiantes y la población estudiantil es más alta, de hecho, no solamente por la presencia en Ciudad Universitaria, sino en las regiones. Tuvimos 55, tuvimos en las regiones, como les digo, en el 2021, 194 y en el 2022, 74. Para un total de matriculados de 536 en el 2021 y con regiones en 547. Para un total de graduados de 41 en el 2020 y en regiones 53. Jorge, continuamos. En el caso de sociología, tuvimos 53 en el 2021, tuvimos matriculados 407 y tuvimos graduados en sede de la Ciudad Universitaria 24 y en regiones 16. En el caso de trabajo social 57, matriculados 522, graduados 19 en sede universitaria y en regiones 44. Y en posgrados tuvimos matriculados 163. De hecho, como se ve en el video, como vieron, tuvimos una matrícula muy alta a pesar de la pandemia, lo cual es una buena noticia, sobre todo en el doctorado de Ciencias Sociales, que tuvimos una inscripción que superaba los 40 y recibimos alrededor de 25, 27. Y igual en la maestra de intervención social. Digamos que hubo un muy buen comportamiento en los posgrados en la facultad. El 33% están acreditados y otros están en procesos de acreditación. Jorge, continuamos, por favor. Aquí, la plaza de tiempo completo de los profesores, creo que esta es una muy buena noticia que queremos también dar, y es que se le va a sumar, y esperemos que se le sume a los 98.5 profesores, 19 más, 19 más que pasaron todos los requerimientos de la Convocatoria Pública de Méritos, 19 más, digamos que van a engrosar estos 98 profesores, 98.5, y creo que es el porcentaje más alto de ingreso en la facultad de profesores, si pasan estos 19 profesores en la historia de la facultad. Me parece que es muy bueno, y es un reconocimiento también para aquellos que están en esta presentación, que animarlos a que nos sigan haciendo y que pasen, que hagan parte ya de una merecida vinculación como profesores de tiempo completo y vinculados a la facultad. Es bueno resaltar que también quedan cuatro plazas disponibles, plazas que no pasaron, digamos, los requerimientos, una en la facultad, otra mediante psicología, otra en trabajo social, otra en antropología, plazas que se sumarán a otras plazas que ya hay un compromiso de rector de darnos un par de plazas adicionales para las próximas convocatorias. Me parece que es una buena noticia para la universidad y para la facultad particularmente, y ojalá que los que estén en la convocatoria pasen a la facultad. Joder, continuamos. En movilidad, recuerden que nosotros tenemos el programa de movilidad, está a cargo Simón, es un programa que a pesar de la pandemia, como ven los datos son importantes, tuvimos una movilidad entrante de 19 estudiantes y 19 profesores, una movilidad saliente de 18 personas, también entre estudiantes y profesores, y tuvimos un número de convenios académicos internacionales de 8, y esto a pesar de la pandemia, y creo que generó una nueva forma también de movilidad, porque también se activaron, digamos, a través de virtualidad, otras formas, digamos, de movilidad y de compartir conocimiento y experiencias con personas de varias partes del mundo. Jorge, continuamos. Bueno, ya en el eje emisional particular de bienestar, como ustedes ven bien, esto está establecido por unas líneas, unas líneas que son muy importantes, en la pandemia sí son mucho más importantes el papel de bienestar, y se da un momento para hacer un reconocimiento a Gino. Gino, les cuento, cambió de empleo, él estaba hace tiempo con la idea de hacer un doctorado y en el cual pues tiene una beca que es muy interesante para su futuro académico y laboral, entonces ahora a Gino lo está repasando Luisa, trabajadora social con especialización en políticas públicas y género, también egresada de nuestra facultad. Esto lo reitero porque Gino y el acompañamiento de los estudiantes fue muy importante en líneas que seguía vamos a matizar un poco más. Este programa de acompañamiento tuvo, digamos, unos procesos, atención a psicoorientación de 890 personas, este, digamos, incrementó mucho más con las razones ya conocidas de la pandemia. Talleres psicosociales del Departamento de Promoción de Salud y Prevención de Enfermedades, PIP, a 1.123, taller de psicosocial de bienestar, que hicieron en la facultad 32 talleres, 1.218. El programa de tutorías que felicito a cada una de las unidades académicas que fortaleció el programa de tutorías en la pandemia, estuvieron conectados con los estudiantes, a cada uno de los profes, tutores, los agradecimientos y reconocimientos por la labor que hacen y de acompañar a los estudiantes en momentos tan supremamente difíciles como los que no terminamos de pasarlos. Familiarizarse que es la charla con los padres de familia. Tuvimos dos encuentros con 104 padres de familia. Este sábado mañana tenemos el encuentro también de bienvenida a los padres de familia. Me parece que es importante que los padres también estén conectados con lo que pasa con sus hijos, sobre todo con los aportes que puedan hacer a la universidad y ese diálogo con la universidad que es tan importante. Entre nos, el programa de inserción y adaptación a los estudiantes del primer semestre, 56 estudiantes presentes, y la inclusión a los estudiantes nuevos, 211 del semestre 2020. Ya hicimos, y estamos en esta semana, terminando la inclusión a los nuevos. Jorge, continuamos, por favor. En la línea de formación y otros, en la cátedra, el cuidado de sí, recuerdo que es una cátedra que ha llevado varios años y es un homenaje a Natalí Palacio Córdoba, un natalí que fue asesinada por el compañero sentimental, y a partir de ahí se recibe ese nombre, y allí participaron 30, 204 personas, que la cátedra pretende precisamente ser eso. Desde el debate de Michefuco y demás, el cuidado de sí como una forma también de autoprotección, pero también de reconocimiento de los derechos, pero también de denuncia y también de visibilizar políticamente lo que pasa con la violencia de género y las diversas violencias que se generan en la sociedad y la universidad particularmente. Asesoría en trámites administrativos a más de 600 estudiantes. Recuerden que es una constante desde la matrícula, desde los estímulos, etcétera, que los estudiantes piden este apoyo. Una iniciativa muy bonita que valga el reconocimiento a Gino y al centro y al fondo editorial Cuentos Cortos, Grandes Esperanzas, concurso de cuentos que hicimos precisamente durante la pandemia, para que los estudiantes un poco salieran, no solamente de la atención de la pandemia, de las clases lectivas, sino que buscaran también a través del cuento y escribir sensaciones de lo que estaba pasando en su vida. Y en ese momento hicimos el concurso de cuentos que participaron 73 personas. Talleres de arte, cultura y bienestar, que esto es en convenio obviamente con Bienestar Central, 991. Para un total de estos cuatro procesos, de 1.828 personas que estuvieron en estos talleres. Jorge, continuamos. En la línea de apoyos socioeconómicos, estuvimos estimulando y generando, digamos, mayor presión, digamos, en Bienestar y en la universidad para que los estímulos sean, no se perdieran, que continuaran a pesar de que muchos de los estudiantes no tenían, digamos, inmediatamente la conexión con la labor que venían haciendo, sino que se fueran adaptando a la virtualidad y a esas labores que hacían, recibían luego a través de la virtualidad y no perdían ese estímulo. El tiquete estudiantil, 569. Los estímulos sean, bueno, 383. Apoyo socioeconómico para eventos académicos. Algunos tuvieron eventos académicos que en un momento estaban por fuera o estaban acá y se les financió algún apoyo para eventos académicos. Mercado Antioquia Solidaria, 41 Mercado. Recuerden que buena parte de los estudiantes y aquellos que recibían el bono alimentario no podían ir por él. Entonces, se tramitó para que recibieran un mercado o un apoyo a través de Antioquia Solidaria y a través de los fondos que genera la Fundación Universidad de Antioquia. Dicho sea de paso, dos integrantes de la facultad se empatía a la Junta Rectora de la Fundación, la profesora Sandra Turbay, y quien les habla. Y me parece que es importante porque allí estamos tramitando recursos también para la facultad. Y un recurso particular que creo que es una buena noticia para la psicología es que estamos ya hablando con el director del fondo para que nos apoye en implementar y adecuar unos requerimientos del laboratorio de psicología. Hay problemas de audio, de acústica, de unos software, de espacios, de movilidad, de algunos mesas, etc. Y estamos mirando entonces que nos apoye con eso. Más una posibilidad de que el laboratorio pueda prestar un servicio de pruebas psicotécnicas también para que sea, digamos, un ejercicio académico para los profesores y estudiantes, pero también un ingreso para el Departamento de Psicología con una labor que la saben hacer muy bien y que es parte también de la formación de un campo de la psicología. Profesores, aquí yo sí quiero darles un reconocimiento muy importante, la verdad. A pesar de que ya ha pasado un año de la pandemia, que perdimos tal vez esa sensación de ese primer año, de tanta sensibilidad, de la ternura, de todo lo que ha pasado. Creo que ojalá no lo hayamos perdido, pero a pesar de que lo que sentimos en ese momento fue tan humano, tan significativo, yo quiero decirles que gracias por el apoyo al Plan Padrino o Madrina. Gracias, profesores, por disponer de sus recursos económicos de manera personal, de manera desinteresada, de manera muy amorosa. Gracias por acompañar a muchos de ustedes, más allá de los 100 mil pesos que les daba cada mes al estudiante. Muchos de ustedes siguieron hablando con sus estudiantes sobre temas psicosociales que les pasaba. Una compañía muy importante en esos primeros meses que los estudiantes lo han reconocido, no solamente por dinero, reitero, sino por escucharlos en la soledad de ese momento tan difícil, de encierro de ese momento tan difícil, y escuchar a un profesor o profesora es una onda de aliento muy importante por el significado que tiene el profesor y la profesora. Allí en el Plan Padrino hicimos apoyos, hicimos 496 apoyos a 177 estudiantes por un valor de 55 millones de pesos, un poco más, porque algunos profesores continuaron, después de que terminara el programa Plan Padrino, continuaron apoyando a estudiantes. Así que, mil gracias por esta labor que es donde se demuestra realmente de que estamos hechos y que queremos ser como sociedad. Apoyo económico a la Dirección de Bienestar, con 49 apoyos que se dieron. Otra felicitación para los profesores y mi agradecimiento es a la donatón de conectividad, sea por algunos apoyos económicos, si alguno de bienestar de la facultad, pero sobre todo unos apoyos económicos, de apoyos, perdón, de computadores, de donar o prestar computadores. Tuvimos 247 personas desde la universidad, la facultad, por algún ejercicio por fuera, con gente conocida, a apoyos de computadores. Muchos de ellos los regalaron, los donaron, otros los prestaron, etcétera. De la facultad prestamos también algunos, de la universidad también, y eso me parece muy importante porque era que ellos tuvieron la disponibilidad de conectarse, porque recuerden que solamente el 52% de la población colombiana tiene conectividad a Internet y la conexión de equipos, digamos, fijos o de cómputo es muy menor a lo que tal vez uno espera. Entonces, esto permitió que ese tránsito a la virtualidad tuviera al menos una posibilidad en el sistema de comportos y conectividad. Mercado basado en las pulgas, que es otra propuesta donde promocionábamos las iniciativas de los estudiantes, que es un basado de aprendimiento en la página de la facultad y en la red de la facultad y en la universidad. Promocionábamos todas las diversas, digamos, iniciativas que tenían los estudiantes para compartir algún tipo de producto que ellos querían comercializar. Un apoyo muy importante a 112 iniciativas. Plan de salud estudiantil a 152 y servicio de alimentación, que me parece muy importante, a 749, porque recuerden que la crisis económica ha sido muy compleja y allí tuvieron, digamos, ese plan de alimentación. Jorge, continuamos, por favor, y tuvimos un total de 2.000, Jorge, la anterior. Es un total en estos 12 procesos de 2.533 apoyos. Continuamos, Jorge, ahora sí que pena. En recreación y deporte tuvimos la participación de 1.947 personas. Un total, pues, de participantes de 1.927. Aquí es un reconocimiento de homenaje porque una regresada nuestra de psicología fue la deportista más importante en la última suramericana de natación. Entonces, sea nuestro reconocimiento también a que el estudio y el deporte son muy importantes a nuestra campeona suramericana de natación y por equipos. El estudio sobre exerción también es un estudio en lo cual participaron 245 personas y buscamos precisamente mirar los factores de exerción para ayudar desde el bienestar central y de la facultad a ayudar a aquellos temas que eran más sensibles. Entonces, encontramos los que ustedes ya vieron en los estudios que presentamos previamente de estación que tenían que ver con problemas psicosociales, conectividad, con problemas de alimentación, etcétera. Hacia allí enfilamos como algunas iniciativas para ayudar a esos estudiantes. Continuamos, Jorge, por favor. En investigación, ya como ustedes bien saben, la universidad viene consolidando su centro de investigación. Tenemos, digamos, un equipo muy cualificado con unos lidargos no solamente en la universidad sino a nivel nacional a través de lo que viene haciendo muy bien Gabriel Jaime Vélez con su equipo y con el fondo que también hace parte digamos de estas iniciativas. Y tenemos aquí 19 grupos de investigación reconocidos y clasificados por conciencias. un sinnúmero obviamente de profesores investigadores 336 estudiantes que hacen parte digamos de la formación de investigación sea en semilleros o diversas modalidades y tuvimos una publicación de 7 libros. Ha sido digamos el año donde hemos tenido una publicación muy alta y hemos también tenido un impacto muy fuerte en todo lo que es la cienciometría, la citación y demás. Aquí digamos un reconocimiento muy importante al centro de investigación a los investigadores a todos los que hacen parte digamos de la facultad y cada uno de los grupos de investigación. Ahora continuamos investigación tenemos investigación vinculada a dinámicas regionales 14 proyectos y artículos publicados en el Scopus 7 artículos que me parece que es importante para medir un poco lo que termina siendo la facultad. El año pasado por las razones ya muy conocidas muchos trabajos digamos de investigación de campo tuvieron que suspenderse algunas hicieron con unos permisos especiales con unas medidas de bioseguridad especial pero ahí estamos ya activando todos los los requerimientos para que los trabajos de campo y muchos temas de estos se puedan hacer. Continuamos antes de llegar a extensión también me parece un reconocimiento muy importante a una iniciativa que se viene haciendo de la facultad de ciencias sociales humanas es una noticia que ustedes vieron en el video y estamos vamos a hacer la inauguración del centro de recursos digitales que es el centro de documentación pero ahora digamos con la nueva tecnología con las nuevas estrategias de divulgación de conocimiento con repositorios con todo lo que digamos lo que incorpora adaptarnos a nuevas estrategias se va se va a crear el centro de recursos documentales llamado CRIA por digamos buscando buscando mayor impacto en la divulgación del conocimiento y del saber una buena noticia que las comparto a ustedes como en premisa de lo que estamos haciendo ya he hablado pues obviamente con las autoridades de la universidad y con las personas con derechos digamos legales la idea es que este centro de estudios y recursos virtuales que era nuestro centro de documentación tenga el nombre de María Teresa Uribe Incapié creo que es un homenaje muy importante para la profesora María Teresa también muy sencillo porque esperábamos que fuera un lugar mucho más amplio etcétera pero aquí este centro está totalmente nuevo una inversión que se hizo con los recursos que se generó de los 1800 perdón de los recursos que se generaron de la universidad de la contratación que fueron 16 mil más de 10 mil millones de pesos que se generó que la generó extensión de la facultad si no lo vamos en detalle con esos recursos se adaptó este centro de documentación que entonces va a llevar el nombre de María Teresa Uribe cuando tengamos la posibilidad de hacerlo presencial lo haremos y estarán invitados invitadas ustedes o los que puedan estar a estar en el centro continuamos Jorge entonces en extensión como les decía extensión ahora tuvo en el año 2020 tuvo ofertado 16 diplomados en los cuales participaron 475 personas en seminarios conferencias y encuentros 19 participaron 1873 personas en cursos y talleres fueron ofertados 23 participaron 580 personas para un total de 2928 personas participando en esos eventos creo que es muy importante supera digamos lo anterior si son de manera virtual nos adaptamos a muchos temas virtuales y se logró digamos el cometido que era seguir ofertando nuestras propuestas de diplomas talleres seminarios y demás Jorge continuamos en lo que les decía ahorita este fue aquí me parece que es un reconocimiento a la labor del equipo de extensión Adrián que está coordinando a cada uno de los coordinadores de extensión de sociología a Guillermo a Laura de trabajo social a Andrés de psicología bueno a cada uno de los coordinadores de extensión de la facultad a las relaciones que hicimos durante el año pasado nos reunimos varias veces en esta función pública no nos quedamos particularmente en la casa fueron muchas reuniones por fuera desde la alcaldía hasta secretarios de despacho buscando precisamente tener o el departamento o empresas digamos que tengan una función social y que pudiéramos tener algún tipo de contratación con ellas aquí contratamos el año pasado un valor de 16.865 millones es muy bueno recalcar que este valor es muy similar al 2019 que estábamos en comilla normalidad y en este año 2020 contratamos con un valor muy similar a pesar de que estábamos en pandemia y eso tiene que ver con la labor que ha hecho el equipo de extensión nuestro portaforio de servicios que estamos ofreciendo la labor en impacto social etcétera y digamos fueron 16 contratos y relación con 14 actores este dinero este dinero ustedes saben muy bien que este dinero un porcentaje entra a la a la universidad así que los aportes nuestros como facultad de la universidad fueron 998 millones casi mil millones de pesos el aporte a la universidad a la vicerrectoría administrativa que distribuye para la extensión para docencia y para investigación eso si no lo sabían se los cuento y hay un porcentaje digamos que la facultad en los cuales invertimos 342 millones de pesos en el centro de documentación en el arreglo de la oficina 9341 que faltaba en la en las oficinas de las secretarias de la decanatura la oficina de Erika y de Jacqueline esa fue una inversión y estamos ya en pre en precontratación prefactibilidad más bien del arreglo de las 10 aulas 10 aulas de la facultad que ese arreglo tiene que ver obviamente con los recursos que van a llegar no nuestros sino de la de la universidad estamos en entonces en esa etapa de arreglar 10 aulas de la facultad así que con esos metros construidos ya estamos cumpliendo el plan de acción que nos habíamos trazado de los metros construidos en el plan de acción muchos de los 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 profesores profesoras se han cumplido ya a pesar de que falta un año de hecho hay unas que superan el 200% el cumplimiento que se había establecido en el plan de acción de la facultad y eso tiene que ver con la labor que que ustedes profesores estudiantes equipo administrativo y demás estamos haciendo aquí hay un punto muy importante porque recuerden que uno de los puntos centrales de la de la de la de la de la de la buscar que todo lo que hacen ustedes en investigación en docencia todo lo que hacen ustedes con sus publicaciones con sus reflexiones académicas tengan un impacto y siento que este es el punto más importante para mí de este informe porque buscamos siempre como decía Martínez Uribe que el conocimiento sea útil a la sociedad que no se quede solamente en los anaqueles y por allá engordando digamos las bibliotecas donde hay una documentación o no solamente en la hoja de vida de los profesores sino que tenga un impacto social así que vamos a mostrar algunas iniciativas de apropiación social y divulgación de conocimiento por ahí continuamos tuvimos entonces actividades académicas que tienen que ver precisamente con la reflexión de investigación de extensión y la forma de divulgar y promocionar iniciativas de conocimiento tuvimos 11 conversatorios nacionales enseguida vamos a ver algunas fotos de algunos de ellos 11 micro seminarios que son de corte digamos internacional 11 encuentros académicos de dependencias y si miran bien entonces fueron encuentros de alta calidad académica como vamos a ver seguidamente corre continuamos tuvimos actividades académicas 5 seminarios seminarios estudiantiles 2 cátedras que son muy importantes quiero recargar las cátedras cuidado es como lo anuncié ahora pero una cátedra nueva que hace parte de una iniciativa que está en el plan de acción y que está liderada por el centro de género diversidades y disidencias que es la cátedra mujeres pensadoras hicimos la primera cátedra en homenaje a Marta Vélez creo que una cátedra bellísima con un documental que hizo Paul y el equipo muy bueno con unas invitadas de lujo un documental que hizo Marta Vélez pues toda la compañera Marta Vélez estuvieron varios psicoanalistas y es una cátedra de mujeres pensadoras que creo que es muy importante sigue una segunda cátedra este año y la idea es cumplir con un par de cátedras cada año de mujeres pensadoras presidencia y huellas mujeres que han dejado en alto el nombre de la ciencia el conocimiento de la política del activismo etcétera y allí digamos que es una es una propuesta que el centro de género viene liderando que recuerden que el centro de género ahora tiene a Mónica Londoño y también tiene a Nanú Nanú está a tiempo completo ya con nosotros en la facultad y va a ser un impulso muy importante para el centro de género y para todos los debates que se generen no solamente en la universidad sino en la ciudad aquí tenemos varios iniciativos ya de convenios con algunas dependencias de la Secretaría de la Mujer que ya les estaremos contando en los próximos informes siete micro seminarios Jorge atrás siete micro seminarios con presentación de libros y la conferencia inaugural de posgrados y cátedra abierta aquí los micro seminarios ustedes vieron bien que fueron invitados digamos de talla académica de lujo internacionales nacionales y tres conferencias que están abiertas donde el doctorado y maestrías y posgrados tienen tenían invitados particulares aquí estuvo Gutiérrez Sanín en una de ellas estuvo está hace 15 días hicimos una con Walter Minolo y han estado digamos cátedra abiertas una de ellas también fue con el profesor Jaime Nieto que es la bienvenida a los estudiantes por cada semestre la semana en un par de semanas se da también la charla inaugural no solamente de una charla para posgrados sino también para todos los estudiantes de la facultad también con Walter Minolo una charla que de paso los invito para que la vean y la escuchen y sobre todo interactúen en el diálogo de saber y el conocimiento que también plantea el pensamiento latinoamericano intercultural colonial Jorge continuamos por favor bueno en apropiación social de conocimiento aquí también aquí hemos superado la meta como les dije el plan de acción nuestro nosotros teníamos dentro del plan de acción una propuesta de hacer un programa radial aquí hay aquí es un agradecimiento profundo a la dirección de comunicaciones de la de la de la universidad pero particularmente un agradecimiento muy profundo a Diana como decía el equipo porque son las que están liderando este trabajo hemos hecho 43 programas de audio en la emisora de la universidad de Antioquia hemos transmitido en directo 30 emisiones del programa todo esto en una propuesta que llamamos a ciencia abierta es un programa radial semanal a través de la emisora y a través del podcast y de ellos me parece que queda grabado como registro como memoria y son parte digamos de lo que lo que queremos hacer divulgar el conocimiento divulgar lo que hacemos como como profesores como investigadores y sobre todo divulgar todos estos temas a nivel latinoamericano a nivel de la realidad social y a nivel de saberes que transforma que es una iniciativa muy importante que la facultad viene liderando y que ha apoyado la vicerrectoría de investigación de la universidad así que fueron 59 piezas audiovisuales fuera pues de los programas de radio y los podcast y también tiene que ver con el programa de país en país que apoyamos muy fuertemente el programa de país en país y estuvimos también en saberes que transforman que dicho sea de paso un reconocimiento a ese lanzamiento que se hizo del documental raros el libro que ganó el premio de Guillermo Correa fue un documental digamos que cuando se lanzó tuvo demasiada demasiada asistencia demasiadas vistas y logró poner digamos en debate lo que queríamos que es la necesidad de sensibilizar pero también expandir lo que hace la investigación a la realidad social tocar temas sensibles de la realidad social pero sobre todo mostrar que hacemos como en la investigación y que mejor forma que a través de los audiovisuales porque se conectan más fácil con la gente y con el espíritu digamos que se pretende que queden allí como piezas para la memoria indefinidamente Jorge continuamos si hicieron también recuerden que nosotros hacemos un boletín mensual que es el boletín de la facultad donde informamos mensualmente que venimos haciendo es una forma también de rendir cuentas académicamente de contar que venimos haciendo como lo hacemos quienes lo hacen de invitar a los eventos etcétera es un pequeño resumen de lo que se hace en el mes tuvimos 11 boletines perdón si 11 boletines desde casa 4 boletines ya de posgrados como una forma también de visibilizar lo que hacen posgrados 4 boletines de extensión y 4 boletines de la facultad le habla a la región y a América Latina todo esto se tramitió a través de la web de los correos masivos de Twitter de Instagram de Facebook y de Eibus me parece que no es que la realidad nos haya llevado a esto sino que veníamos haciendo esto pero si la pandemia nos llevó a que por razones naturales a que potenciáramos más esta parte de los boletines y la forma de comunicarnos y de compartir conocimiento a través de la virtualidad Jorge continuamos por favor bueno aquí una una cosa muy importante esto se mide ya con datos y con y con cifras concretas la estrategia de ampliación de conocimiento a través de las plataformas sociales como esta de la Twitter de YouTube de Facebook de Facebook tuvo 16.126 suscriptores o sea tuvimos una una visibilidad supremamente alta una asistencia a los eventos de forma directa de 26.000 personas algunos eventos muy 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 taquilleros como mujeres en el cine como saberes que transforman etcétera otros eventos académicos que superaron digamos eventos universitarios tuvimos una asistencia directa de 26.000 personas creo que para la unidad académica es muy muy importante esto para la divulgación de conocimiento es supremamente importante la visibilidad de la universidad y de la facultad y su comunidad tuvimos 20 noticias de radio de prensa de televisión algunas noticias de ellas tuvieron que ver con no sé si ustedes recuerdan que nosotros en la facultad empezamos con la matrícula cero en los medios de comunicación empezamos incluso en el año 2019 así que era necesario que hubiese matrícula cero para los estudiantes estuvimos como facultad siempre en el consejo académico llevando esa iniciativa y sobre todo mucho más con mayor fuerza después de la de los efectos económicos de la pandemia y así que buena parte de esos 32 mil estudiantes que recibieron en la universidad matrícula cero un 8% son de la facultad y creo que es un reconocimiento importante para la labor también política que hacemos en la facultad de ayudar a los estudiantes de matrícula cero lo que viene toda esta divulgación digamos en la plataforma si tuviéramos que pagarlo nos costaría 310 millones de pesos pero son temas que se digamos se cuantifican pero no lo pagamos sino que se ahorra la unidad académica por la estrategia de divulgación a través de la virtualidad entonces me parece que es muy importante estos datos como un consolidado Jorge continuamos por favor bueno también tuvimos un número de actividades que permitieron el diálogo de saberes interinstitucionales interdisciplinarios y la misión cultural con 73 actividades quiero reiterar muchas actividades que se hicieron no están registradas en este informe faltan muchas de algunos departamentos unidades académicas que ya darán cuenta a ellos a los profesores cuando entreguen información de su plan de acción particular pero no todas digamos no todas que habían en los informes entonces logramos condensar algunas de ellas y esperemos entonces que los profesores les presenten a ustedes cada una de las particularidades de cada departamento hay muchas acá pero no les reitero no están todas las que se esperaban participamos en el diálogo de saberes de las ciencias sociales y las artes como ya saben ustedes estuvimos en la misión de sabios la primera segunda etapa y en City son 73 actividades que se hicieron buscando esa interacción vale continuamos aquí voy a voy a solamente vamos a mostrar solamente algunos de los eventos que hicimos este es el segundo micro seminario internacional hubo un primer micro seminario donde teníamos invitados a gente de Brasil y de Venezuela este es el segundo micro seminario frente a modelos de la salud y política pública estamos ya programando para mayo el tercer seminario sobre renta básica universal hubo otro evento sobre reflexionar la democracia donde tuvimos el defensor del pueblo a Marta Novia Bello a María José Pizarro frente a un tema que se ponía en tela el juicio y el debate y era en la frase digamos con todas las formas de autoritarismo de la sociedad del control que no la pandemia porque buena parte de esa reflexión digamos está en ciernes y está en punta y creo que cuando cuando se pueda salir a la calle va a haber un reclamo mucho más fuerte una movilización muy fuerte frente a esos temas entonces continuamos también participamos en la conversación del libro creo que fue el primer evento que se hizo sobre el libro La sombra del presidente estuvimos con Nico Letoli Maruja Calomario Gallego con el autor del libro León Valencia estuve yo moderando el evento y me parece que fue una experiencia muy bonita particularmente para mí porque es un libro que recomiendo para leer una novela bien interesante que muestra algunos hechos de la realidad colombiana vista de León Valencia y un estilo que tal vez para él es muy importante y no digo nuevo porque ya tenía otro libro en el pucho de la vida recuerden es un libro también que dice mucho de la particularmente de la realidad del país tuvimos la charla inaugural con diálogos en torno a las torres de Marfil con Francisco Gutiérrez Anín que es el invitado al doctorado tuvimos también en el marco de la fiesta del libro el lanzamiento del libro de nuestro compañero colega y muy apreciado Juan Carlos Orrego indio de papel que fue acompañado por Pablo Montoya y tuvimos digamos varias participaciones en esa feria del libro que fue virtual y que fue muy importante digamos también porque era una compañía en la soledad de esos momentos en la angustia antes del confinamiento en el cierre y allí hubo muchas conferencias que a mí particularmente me aleitaron frente a lo que estábamos viviendo en ese momento ahora continuamos que tuvimos como les decía ahora en micro seminarios internacionales la profesora Maristela Estampa que tuvimos un seminario sobre horizontes de un mundo post pandemia reflexiones en clave del pacto ecosocial y económico fue muy un evento muy interesante programado y direccionado por el centro de estudios de género de hecho o sea de paso ya está ya está el documento rector para los trámites en posgrados y en la facultad para la la primera maestría en Colombia sobre estudios latinoamericanos y es una creo que una buena noticia para la facultad y felicitar de paso a los compañeros del centro de estudios latinoamericanos como les decía ahora también Rattorf fue un material muy 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 importante está basado pues en está toma algo del libro de Guillermo que recibió el premio también el premio nacional el premio el premio Ángel bueno me fue la favorita el premio pero el premio nacional es muy importante y se llevó a un material audiovisual muy muy importante el texto de saberes que transforman como les dije ahora también hubo un micro seminario de teoría sociológica 100 años del fallecimiento de Max Weber que fue programado por el departamento de sociología me parece que es muy importante resaltar hubo eventos donde participaron estudiantes en temas de coyuntura varios eventos hicimos con estudiantes me parece que es muy importante resaltar este asunto estuvimos en el SUE delegados por la rectoría para el proyecto actual de la construcción de paz con el SUE con Alejo Vargas con digamos algunos integrantes del presidente del SUE dialogando sobre esos temas en unión con la universidad nacional la del valle la distrital y la tecnológica unas como le dije ahora la charla inaugural necropolítica en tiempo de pandemia autoritarismo una charla de apertura al evento de país en país estuvimos participando en muchos eventos de país en país particularmente estuvimos en un par de eventos ya nosotros direccionando el evento desde el centro de género y desde el centro de estudio de opinión igualmente estuvimos en la jornada de antropología que hizo muy bien el departamento de antropología esta parte la parte de mujeres pensadoras precisas y guayal homenaje a Marta y a Marta Vélez y seguirá otra pensadora de la ciudad de la universidad y el país un reconocimiento muy importante al fondo editorial nos empeñamos en hacer un libro sobre la pandemia se llamó polifonía para evitar una pandemia es un libro muy consultado es un libro de acceso gratuito es un libro que generó mucho impacto y es un libro que hicimos en lanzamiento en la universidad en los bajos del bloque de 16 y un reconocimiento a todos los profes que participaron en ese libro porque es un libro de referencia para la universidad continuemos bueno también hicimos el conversatorio de derecho a decir no un agradecimiento a la profesora Ángela Jaramillo una campaña muy bonita que viene haciendo una reflexión muy interesante muy profunda sobre las violencias de género en la universidad en la facultad allí tenemos los pocillos que apenas lleguemos a la universidad repartiremos los pocillos que los tiene Ángela en su oficina para que sea un símbolo también de la no violencia contra las mujeres y violencia de género el informe administrativo ya ahora le di la cifra alta aquí le voy a plantear o recontinuamos algunos temas ya más específicos y si hay algún tema particular entonces lo me lo preguntan o si hay algún tema específico ya Carolina lo va a profundizar bueno los metros cuadrados que le dije ahora son 129 metros cuadrados estamos en este momento en estudio de perfectibilidad con las 10 aulas 10 aulas para arreglar en la universidad y esto tiene un costo de 342 millones de pesos continuamos logramos una cosa que me parece importante y que los jefes es una demanda de los jefes y creo que de cualquiera que tiene un paso por lo administrativo que no sabemos cómo están las cuentas exactamente de cada una de las dependencias del centro de costos entonces logramos con el equipo administrativo con un manual de procesos y procedimientos con un trabajo muy disciplinado hacer digamos una entregable a todos los departamentos a todas las coordinaciones de cuál es la disponibilidad real que tenemos cuáles son los cortes que se hicieron para poder nosotros tener digamos como invertir como unidades académicas o como dirección en este caso vemos el de posgrados que para el 2020 tiene una disponibilidad de 1683 millones 499 pesos se hizo digamos el balance se hizo un entregable y con esto ya posgrados digamos puede direccionar digamos algunos recursos y de paso les digo que tenemos un nuevo coordinador de posgrados que se llama José Roberto Álvarez ya Tatiana Pérez que nos acompañó dos años le damos el agradecimiento muy profundo pero tendría otras labores académicas en su digamos en su en su posición ya como investigativa como profesora pero también en el concurso en el concurso público de méritos que está participando es muy importante entonces ese reconocimiento a Tatiana y mil gracias y a José Roberto tiene digamos mucha maniobra para hacer cosas y para que los coordinadores de cada uno de los programas hagan cosas académicas para la facultad continuamos por favor Jorge aquí miramos cada uno cada uno de los rubros como aparecen como aparecen en el histórico el efectivo la disponibilidad que tenemos como nos como nos entregaron Jorge continuamos aquí es muy importante decir que el vicerrector administrativo en el informe que ya había en las redes felicitó a la facultad por el balance que hizo fue un ejemplo la facultad sobre todo de cobros y pagos logramos bajar el déficit que tenía la facultad estamos digamos algunos por ejemplo el caso de la sociología que aparece en rojo estamos negociando un dinero que le debe la vicerrectoría de extensión ya acabo comprometida de volver ese dinero a la facultad para que tengamos digamos unos saldos positivos buena parte digamos de estos saldos tienen que ver también con extensión con lo que significó digamos los nuevos proyectos y lo que significa el histórico esto es muy importante porque cada uno de los jefes ya tiene el histórico de que tienen cada dependencia en el balance de los recursos aquí lo pueden usar más continuamos Jorge aquí es el mismo caso de la historia la disponibilidad de historia continuamos Jorge las gráficas lo pueden ver ustedes el centro de investigación también se hizo el histórico la reestructuración digamos de algunos temas se bajaron algunos digamos gastos y se recibieron otros una disponibilidad de 83 millones de pesos bueno Jorge continuamos bueno aquí ya está consolidado del centro de estudio de opinión que para 2020 tiene 123 millones de pesos continuamos Jorge esto es un barrio muy general porque ya creo que lo más importante es escucharlos a ustedes eso hemos pasado un poco más del tiempo sociología como les dije va a recuperar ese dinero que ya se comprometió la vicerrectoría de extensión un dinero que la deuda de la vicerrectoría del departamento hace un par de años ya los desembolsos están haciendo para que esta cifra digamos queden bien igualmente en psicología recuerden que nosotros hicimos un centro de costos aparte para la deuda que se tenía con el proyecto ya conocido por ustedes no tuviera un impedimento en la contratación y aquí ya estamos saneando también el centro de costos de psicología continuamos Jorge en antropología para igual hemos tenido unos proyectos muy importantes y antropología tiene para 2020 digamos unos recursos importantes de 780 millones de pesos para hacer actividades académicas y apoyo y demás continuamos en psicoanálisis pasa algo parecido recuerden que psicoanálisis tiene la maestría y doctorada de algunos proyectos y tiene un activo también de 45 millones de pesos para positivos para invertir continuamos Jorge continuamos bueno aquí ya vemos la tabla general de todos los todos los digamos la descripción de los ingresos rentas propias servicios educativos todo esto digamos son los que uno cuando no hace parte de lo administrativo no conoce y que va conociendo lentamente y es todo lo que nosotros como dependencia debemos de pagar nosotros pagamos desde servicios públicos de servicios educativos pagamos funcionamiento gasto de personal servicios especializados etcétera y todo con los digamos con los recursos que llegan de extensión no con recursos digamos universitarios con otros universitarios que pagan a los profesores de tiempo completo y de planta y ocasionales pero y de cátedra pero muchos otros recursos son de extensión por eso a veces es importante digamos este este servicio que presta extensión sin perder obviamente la misión de lo que es la extensión bueno tuvimos uno un valor del contrato por 17.780 un valor de factura por 3.725 una cartela inmisible que es muy poca según el vicerrector unos no ejecutados que estamos buscando cómo recuperar esos dineros un valor facturado por 13.955 millones y todo eso digamos son parte de la no es un informe que hicimos tal vez en la parte financiera de la facultad es un informe que nos envía el vicerrector en el cual nos felicita porque dice que estamos a un paso de la eficiencia en lo administrativo somos modelo de lo que le dije en un íntimo muy importante que es cobre y pagos y dicen que la facultad va por un huevo en la senda no lo digo yo lo dice el vicerrector que es la autoridad legítima para evaluarnos a nosotros y nos evaluó muy positivamente y nos dijo que somos en ese momento una unidad académica que ha hecho muy buena labor que le ha encomendado la sociedad y la universidad particularmente continuamos bueno estaban los proyectos que estaban digamos algunos de ellos vigentes otros terminados una ejecución que no hay un cierre digamos de algunos de estos hay uno que se produjo materiales muchos productos de estos hay libros que se desprenden de este tipo de convenios por ejemplo el libro del convenio con la con la procuraduría y con Afrodes Afrodes que sale el libro sobre el seguimiento el capítulo étnico de mujeres en el proceso de paz en Antioquia entonces hay muchos libros que salen hay muchas consultorías que se hacen ahí está el valor digamos de cada uno de los temas de investigación de convenios a nivel nacional e internacional continuamos Jorge también ahí están esos otros pues con Fundación Duker con la escuela de la robadición que hicimos un diploma donde formamos en casi todos los municipios del departamento a funcionarios públicos y líderes frente al consumo de sustancias psicoactivas de una manera muy diferente digamos de ver la intervención hicimos el plan de desarrollo de Barbosa igual que se hizo el de Medellín se hizo una actividad con protección con adultos mayores bueno es como una muestra ahora continuamos una muestra de todo lo que hemos hecho en los proyectos por el municipio con la fundación también se hizo unos eventos con la escuela de ingenieros patrimonio cultural con empresas varias bueno etcétera etcétera son parte de lo que hemos hecho continuamos Jorge porque ya vamos bueno aquí está ya más como las actas y cada uno de los temas digamos legales y formales que se hacen en cada uno de estos convenios que para la dimisión de cuentas es muy bueno tener esto totalmente clasificado todo el soporte digamos de las actas de los convenios está en el equipo administrativo es un material de consulta obviamente porque somos funcionarios públicos continuamos Jorge y aquí está digamos por destacar que hay un proceso administrativo financiero que es muy importante y es un reconocimiento al equipo financiero se ha hecho digamos nuevos procesos y nuevos digamos procedimientos a través del CG que nos permite digamos una mejor y más pertinente digamos administración y el control del presupuesto el fondo de publicaciones también se creó un centro de costos y se impulsó para que tengan también maniobra frente y maniobra de autonomía en la publicación como dependencia igualmente con el centro se está tramitando también como formas digamos de recursos a través del centro de género que tenga la posibilidad también de una maniobra financiera bueno y los departamentos digamos permiten visibilizar todo pero en el fondo lo que queremos resaltar el equipo financiero es que no solamente estamos haciendo un histórico de lo financiero no solamente estamos entregando que tienen cada dependencia para saber cómo se proyecta sino que también tenemos un manual de procesos y procedimientos donde se está capacitando a las secretarias a los coordinadores de proyectos etcétera sobre cómo debe ser no solamente registro de información sino el manejo de la información igualmente esto está todo compasado con el portafolio de servicios que presta la facultad bueno este es el informe me disculpan que me extendí más de lo que pensaba pero este es el informe que tenemos nosotros gracias a ustedes se hace cada una de estas cosas gracias al equipo financiero del consejo de facultad a cada uno de los equipos digamos administrativos así que estamos prestos a las preguntas comentarios que ustedes bien deban hacer muchas gracias Becano muchísimas gracias en este momento se encuentra abierto el chat del canal youtube por si alguna de las personas que están asistiendo a esta audiencia de rendición de cuentas tuviera alguna pregunta estamos a bien para responderla adicionalmente queremos ofrecer la palabra si alguno de los integrantes del consejo de facultad quiere hacer alguna precisión o destacar algún aspecto fundamental del informe puede hacerlo en este momento recuerden que toda esta información queda disponible en nuestro micrositio de la facultad en la página web de la universidad para la consulta detallada están disponibles para ustedes tres documentos que son esenciales en el informe de rendición de cuentas de este periodo uno es la gestión el balance social que se entrega al finalizar cada uno de los periodos este balance social está ejecutado y está hecho público desde diciembre de 2020 lo encuentran ustedes en aquí así somos de la facultad en el apartado normativa allí ustedes encontrarán todo un link que recoge los documentos esenciales de la gestión uno como les digo es el balance social 2020 el segundo es esta presentación detallada de la gestión administrativa y financiera pero que tiene e integra todos los indicadores de docencia de investigación y de extensión y encontrarán también un resumen de la evaluación presentada por la vicerrectoría administrativa acerca de la gestión contable y financiera de la facultad todos estos temas están para su consulta detallada y si a bien en este momento no hay preguntas también las pueden elevar a través de un formulario que vamos a tener disponible hasta la segunda semana del mes de abril para que puedan hacer otras preguntas y se les contestarán a través del correo electrónico dado que no se agota en esta audiencia pública las consultas y las preguntas que ustedes tengan a bien hacer sobre la gestión Ángela quería decir algo sí yo quiero decir algo yo quiero decir algo no solamente acentuar los resultados de la facultad lo muy importante en los aspectos financieros naturalmente sobre todo en un contexto como en el que estamos sino también los logros académicos y los logros en términos de sostenibilidad de los programas y acentuó particularmente los posgrados porque teníamos como mucho temor dado el contexto de pandemia y de cuarentena que estos se vieran muy afectados pero además de esto que lo que se puede mostrar yo quiero acentuar lo que no se puede transmitir en un informe formal y es las características de los vínculos de trabajo entre los jefes y los profesores los profesores entre sí y el equipo de trabajo sólido que hemos podido construir en el consejo de facultad característica que nos ha permitido enfrentar una situación tan inédita y tan compleja de una manera que yo podría decir que salimos bien librados en el sentido de hemos podido sobrellevar una situación tan difícil tanto para los estudiantes como para el personal administrativo los profesores y las familias yo creo que cada uno de nosotros cada uno de los miembros de la comunidad universitaria ha atravesado por dificultades muy particulares e inéditas hasta este momento de las vidas nuestras y es como el enigma y la incertidumbre que supone un riesgo incalculable e imprevisto y eso lo hemos podido enfrentar con un fortalecimiento de las relaciones y de los vínculos más allá de lo estrictamente laboral y es una cosa que no se transmite en un informe pero que a mi juicio es el fundamento del trabajo que hacemos y el fundamento de lo que hace posible los resultados tanto académicos como administrativos y financieros que el decano está transmitiendo hoy entonces yo quiero poner el énfasis en ese aspecto invisible pero indispensable cuando se trata de enfrentar situaciones tan complejas tan difíciles con tanta incertidumbre y que no teníamos las herramientas que nos ha tocado irlas construyendo haciendo acopio de las reservas psíquicas mentales humanas que cada uno de nosotros tiene entonces yo quiero hacer subrayar ese aspecto el concurso de todos y todas la mejor de las voluntades la mejor de las disposiciones para mostrar de que estamos hechos porque yo creo que en situaciones como estas es cuando sabemos efectivamente de que estamos hechos y yo diría que ahí también podemos ofrecer un balance tan positivo como el balance académico financiero y administrativo que el decano ha presentado es lo que quería decirles muchas gracias Angela comparto totalmente lo que dices alguien más alguien más yo decano iba a plantear que me parece muy importante este balance social que se ha puesto hoy tanto como el balance administrativo y financiero es importante reseñar que como ya lo decía la profesora Angela estamos en una situación absolutamente inédita o la vivimos durante el año 2020 la estamos viviendo aún la situación de la pandemia un acontecimiento pues que trastoca la vida de todos la vida personal la vida universitaria de hecho pues aún estamos mirando cómo retornar a la presencialidad pero creo decano que lo que se ha destacado allí digamos los eventos los seminarios esa presencia académica tan importante los invitados internacionales creo que esa construcción de conocimiento es muy significativa y es un gran aporte digamos de la facultad a la sociedad porque en este momento un poco la gran pregunta es cuáles son los aportes que hemos hecho como universidad y por lo tanto como facultad y como departamentos en esta situación de crisis en esta situación pandémica y creo que estos aportes en términos de conocimiento en términos de investigación ese balance social la posibilidad de haber atendido incluso a algunos estudiantes en términos de conectividad y de recursos el haber mantenido vigente la universidad de hecho cuando estuve en estos días con los estudiantes de sociología con los estudiantes nuevos muchos de ellos agradecían la posibilidad de llegar a la universidad de Antioquia que la universidad de Antioquia estuviese abierta y disponible para ellos y creo que ese es un asunto muy importante digamos a resaltar el poder mantener la sostenibilidad digamos de la universidad y enfatizo pues tanto lo académico como lo financiero como la infraestructura que seguramente nos estará esperando allí cuando retornemos a la presencialidad entonces creo que es un balance muy positivo y un balance digamos de construcción colectiva como usted lo decía ahora y creo que digamos todos hemos aportado un granito de arena a todo este proceso tan importante listo a todos pues obvio muchas gracias por estar aquí creo que una cosa que quería decir es reconocer la vocación de los docentes que han demostrado tener durante todo este tiempo de pandemia en sus clases aprendiendo nuevas didácticas metodologías hacer de la pantalla del computador un verdadero salón de clases yo creo que ellos han hecho un esfuerzo inmenso y eso es muy importante porque es lo que ha permitido continuar el proceso de formación de los estudiantes y obviamente a los estudiantes que también han hecho grandes esfuerzos sacrificios para estar precisamente en esas aulas de clase a las cuales no estábamos acostumbrados pero que logramos hacer uno de los mejores balances que podemos hacer en este momento de revisión de cuentas de la facultad y es que todos nuestros docentes se pusieron en esa tarea de ser realmente maestros y obviamente los estudiantes aceptaron y están con nosotros eso es lo que se llama la universidad y eso es la facultad yo les agradezco mucho de verdad a todos ustedes profesores y estudiantes Gracias profesora Luis Eugenia el profesor Alberto Ferrer toma la palabra Buenas tardes yo creo que una de las cosas más más complejas que a mí me ha parecido siempre más complejas y más difíciles por ejemplo cuando hemos tenido visitas de de pares y acreditaciones de alta calidad etcétera incluso de registros calificados es poder dar cuenta de nuestros logros a mí eso me parece yo no sé por qué a mí eso siempre me parece tan tan complejo siempre me parece tan difícil ¿por qué? porque uno en la mente cree que no tiene tantos logros que son muy poquitos y cuando uno empieza a hacer el listado se encuentra con una cosa que queda uno absolutamente sorprendido y queda uno hasta maravillado de eso yo creo que esta rendición de cuentas fue eso fue un excelente ejercicio de mostrar los logros que se han tenido es decir yo quedé impresionado me parece que y sé que estoy ahí y formo parte de todo de todo esto pero cuando el decano muestra todo eso yo digo wow se ha hecho todo esto es increíble o sea yo creo que que esto de mostrar los logros y la forma como se mostró estuvo muy muy bien muchas felicitaciones de cano muchas felicitaciones a diana el equipo que lo que lo hizo posible realmente esto es muy importante para para la facultad el poder mostrar públicamente todos los logros que tenemos todos los logros que hemos hecho porque demuestra realmente como la dinámica que tiene la facultad el motor que que tenemos en este momento y algo muy importante y es el aporte social que estamos teniendo de nuevo muchas felicitaciones muchas gracias pero yo creo que es por todos nosotros por todos ustedes que se hace esta labor y que se tiene estos logros tan importantes Toma la palabra también decano el profesor Sneider Rojas del departamento de antropología Buenas tardes para todos para todas para el equipo de de la facultad por esta presentación de la información es muy muy grato escuchar ver los resultados de las distintas investigaciones de los trabajos de los encuentros y felicitar sobre todo y darnos una felicitación también entre todos y para todos porque evidentemente son son unos logros que se van llenando y se van sumando poco a poco grano a grano y que evidentemente pues pues no no nos damos cuenta como como se va llenando y como se va consolidando es un es un momento de reflexión estos momentos son muy importantes son esos no digo necesariamente que un ritual de paso pero si es un si es un rito importante parar mirar hacia atrás ver que que lo que hemos andado no ha sido en vano y que de todas formas nos siguen quedando retos porque cada vez y en la medida que que nuestras apuestas son grandes evidentemente nuestros retos también son serán mayores entonces para todos para los profesores las profesoras los estudiantes los egresados todos quienes hacemos parte de los distintos departamentos y por supuesto de la facultad de ciencias sociales y humanas de la universidad pues mis más sinceras felicitaciones para ustedes y para nosotros para todos para el señor decano para el equipo de comunicaciones por todos los equipos financieros en fin por estos estos logros que han sido tan importantes y tan valiosos claro que sí decano finalmente tiene y toma la palabra a continuación también el vicedecano de la facultad el profesor Mario Girald sí gracias Diana y a todos los asistentes al consejo de facultad al personal administrativo a los demás docentes no yo quiero resaltar un único aspecto yo creo que ya el informe del decano excelentemente presentado el el video al comienzo también nos da un panorama general yo voy a mencionar solamente un aspecto y es la la si bien la profesora eh eh Luz Eugenia Pimienta pues felicita a los profesores por su labor cuestión que yo también parto yo quiero hacer esta intervención en el sentido de hacerle también un reconocimiento a nuestros estudiantes en la forma como han afrontado esta situación de emergencia generada por la pandemia en términos de la educación remota y la utilización de las tecnologías de las nuevas tecnologías de la información y la comunicación en este sentido pero y en ese mismo marco me parece que es importante también rescatar los niveles que aún tenemos de permanencia de nuestros estudiantes aún dada esta situación si bien las cancelaciones eh pudieron tener un incremento en el semestre veinte veinte uno indudablemente el tema de las garantías académicas generadas por el consejo académico ha sido un elemento importante para eh determinar la permanencia de nuestros estudiantes y a la vez es necesario dentro de ese reconocimiento y de ese informe de gestión que presenta el decano es reconocer toda la disposición que de la vicedecanatura y de la eh secretaría de la vicedecanatura de las secretarias de nuestros departamentos con nuestros jefes de departamento y jefas de departamento hemos hecho para resolver las situaciones y las solicitudes estudiantiles si bien hay algunos aspectos que están mediados por la situación misma de la virtualidad hemos considero yo estado a la altura fundamentalmente de dar respuesta oportuna y adecuada a las diferentes solicitudes de los estudiantes en términos de cursos incompletos cancelaciones de materias cancelaciones de semestre eh eh reingresos etcétera yo creo que ahí hay un aspecto también decano consejo de facultad que es necesario resaltar es decir aún con esta situación esas solicitudes y esos aspectos estudiantiles lo hemos mantenido dándole respuesta y me parece que es un asunto importante hemos tenido tres cuatro celebraciones de grados virtuales ya vamos parece ser para un grado presencial hemos tenido todos los procesos en lo que competen a la administración académica un elemento también muy importante y lo último es la forma como la facultad desde el punto de vista de nuestras adecuaciones curriculares se han venido adoptando para ajustar determinados elementos en lo que tiene que ver con los registros calificados con transformaciones curriculares eso demuestra también una dinámica muy importante en tanto los departamentos no dejan los programas de la facultad no dejan de mirarse a sí mismos y de generar desde allí desde esa lectura disciplinar la historia la sociología la antropología el psicoanálisis la psicología etcétera toda una serie de elementos para saber responder al contexto y a través de esos enfoques de la disciplina generar análisis frente a esta situación eso también lo quiero valorar decano eso es lo que quería mencionar muchas gracias gracias al vicejartín al co-equipero mejor no puede ser gracias por favor Diana muy bien decano finalmente revisando los chat no tenemos en este momento ninguna otra pregunta hay un comentario que lo leo a continuación de una de nuestras docentes la profesora Mónica Zuleta dice un gran reto de continuar actividades académicas que se ha logrado gracias al gran esfuerzo de profesores estudiantes y directivas así mismo hay comentarios de agradecimiento por el espacio de parte personal administrativo y de otros docentes la profesora esperanza Gómez Hernández dice saludos profesores profesoras gracias por este informe hola a todos y a todas el profesor Omar Urán no tenemos en este momento entonces preguntas decano con lo cual podemos cerrar entonces la sección de la audiencia bueno yo les quiero agradecer a los profesores sobre todo reiterar a las secretarias que hacen una labor permanente están ahí también haciendo en el día a día a los estudiantes invitarlos a que sigamos en la formación sigamos haciendo la labor que estamos haciendo esperemos pronto esperemos en un par de meses creo empezar la propuesta de alternancias no se ponen complicadas volver digamos a la universidad en los eventos académicos que tenemos pendientes de este año de la mujer dispensadora desde los micro seminarios desde los eventos de trabajo de grado lanzamiento de libros demás con muchas propuestas que ya ustedes vieron bien que están haciendo y agradecerle al consejo de facultad el acompañamiento porque creo que es un consejo de facultad supremamente responsable compañeros y compinches de todas las decisiones que tomemos se socializa digamos todos los temas y me parece que esa es la labor del consejo que facultad para hacerle al equipo administrativo que sé que se ha transnuchado para muchos informes para todo lo que todo lo que hacemos la facultad al equipo de comunicaciones a Pola a Diana que hacen esto tan hace que esto sea un poquito más fácil de la virtualidad para nosotros que somos nuestra generación ha sido un aprendizaje total igual que nuestros profesores que han hecho un equipo y un trabajo muy bien entrenado por Diana y Pol a la jurídica que ha estado empeñada en hacer las cosas bien en revisar todo pero no tenemos ningún tropiezo jurídico y legal y a todos los profesores profesoras del equipo administrativo mis agradecimientos continuamos digamos haciendo la labor continuamos creyendo que podemos hacer la mejor cada día obviamente también tenemos puntos débiles que tenemos que fortalecer y lo estamos haciendo creyendo tomando correcciones en el nación así que un abrazo y mil gracias por estar presente en este informe es una labor de un funcionario público más que le toca dar cuenta de lo que hacemos en la facultad muchas gracias decano y extendemos entonces este agradecimiento también al consejo de facultad que acompañó esta rendición de cuentas públicas de la facultad así como a toda la comunidad académica y al público en general que nos acompañaron en la rendición de cuentas a través del canal virtual de youtube de la facultad les queremos reiterar que en el micrositio de nuestra facultad se encuentran disponibles el informe detallado la presentación el balance de balance social 2020 y que pueden incluso todavía hacernos preguntas si tienen en su estudio y en su lectura alguna inquietud adicional que les responderemos a través de correo electrónico de la manera más rápida posible muchas gracias entonces por estar en este espacio y gracias por hacer parte de nuestra facultad sin el esfuerzo de cada uno de ustedes que son estudiantes docentes el personal administrativo toda la comunidad que alrededor se nutre del conocimiento y de los productos intelectuales de nuestra universidad no sería posible que pudiéramos seguir en estos momentos de contingencia y de crisis muchas gracias a todos y a todas por estar en esta audiencia y visítenos en nuestra página web para mayores detalles acerca de este informe de rendición de cuentas